Y Palazuelos, hoy en la mañana que hablé con él, también me lo recomendó. ¿Verdad, Beto? Que me recomendaste mucho el Mario Canario, ahí en Acapulco, Roberto Palazuelos. Buenas tardes. ¿Qué pasó, mi Gus? ¿Qué pasó, mi Gus? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo no te lo voy a recomendar, tíos de mi tía Susana? Oye, es una delicia cómo cocina tu tía, ¿eh? Es que cocina con amor, mi Gus. Yo lo sé. Oye, querido Roberto, qué padre que ya se limaron las... si es que hubo algunas perezas ahí con Andrés García. Qué bueno que ya se limó, qué bueno que volvieron a ser los grandes amigos que siempre han sido. Pues mira, yo de mi parte en realidad nunca me molesté ni nada, hombre. Yo con esas cosas son tonterías. Claro. Oye, querido, ¿y de qué hablaron? ¿Ya sin broncas y sin nada con García? Pues hablamos de muchas cosas, hombre. Ahí él siempre le da mucho gusto ver a mi tía que la quiere mucho. Y fíjate, mandé a Sandy a recogerlo, a la exesposa. Sí. Pues nunca habían estado en un coche juntos desde hace como 20 años. Claro, a la Tejana. Sí, a la Tejana. Y llegaron ahí contentísimos, pensé que se iban a matar, caray. Oye, querido Roberto Palazuelos, en la mañana me estabas diciendo que vas a llevar el restaurante Sibu de Acapulco, que es el de tu tía, en la carretera escénica precioso a Tulum. Así es, ya empezamos la obra desde el primero de junio. Empezamos a demoler una parte del Hotel Ganesh, donde va a ir. Y va a quedar al lado del restaurante Rosa Negra y del Hartford, donde están todos los restaurantes. Yo calculo tenerlo listo en unos seis meses, siete. No, sensacional. Oye, querido Roberto Palazuelos, ¿y por qué no me dijiste hoy en la mañana que estás metido en la marihuana? Ah, bueno, porque se me olvidó, mi Gus, pero me asocié con el presidente Fox. Ok. Oye. Compré capital social de su empresa. Estamos viendo la fotografía con el señor Vicente Fox, expresidente de México. Tú y otro señor, ¿quién es el otro señor? Es Marcus, uno de los de Shark Tank. Ok. Un empresario, oye, y metiste dinero, ¿y qué tienen de marihuana ustedes? Bueno, ahorita la marihuana está nada más medicinal. Entonces tenemos más de 200 productos y lo que vamos a empezar es empezar a crear los oxos de la marihuana. Wow. En donde vamos a vender todos los productos, pero también vas a poder pagar tu banco, tu teléfono, todo el rollo. Y una vez que entre ya recreacional, vamos a empezar a vender marihuana. Ok. Porque en Estados Unidos, digo, acabo de estar en Los Ángeles y también en Miami, o sea, huele... Sí, está gruesa la industria. Huele muchísimo a marihuana la ciudad ya, ¿eh? Fíjate que en Miami necesitas una licencia especial para poderla fumar, pero en Los Ángeles ya no. No, yo creo que eso sí también está muy grave, ¿no? Porque deberían de hacerle como en Holanda, que haya cafecitos y que permitan fumar ahí. De acuerdo. Porque hay gente que está con sus hijos y demás que pues no es correcto, ¿no? No, no, bueno, en Hollywood, caminar, Roberto, en Hollywood Boulevard, es... te vas horneando, ¿eh? O sea, es marihuana eso. Te la venías horneando tú, migus, no te hagas. No, no creo, ¿eh? A mí ni me gustan esas cosas. Que no te gustan. No, pero la odio, la neta. Robert, querido, ¿cómo estás? Te saludo con mucho cariño. Ay, Moniquita, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va? Oye, muy bien, fíjate, me da mucho gusto esta noticia y saber, bueno, por la cuestión medicinal también, ¿no? Y de lo que van a estar haciendo con el expresidente Fox. Oye, ¿y cuál es tu posición de la legalización de la marihuana en nuestro país? ¿Y qué es lo que falta? Pues creo que se tiene que abrir, la verdad se tiene que abrir. No creo que vaya a terminar con el narcotráfico porque hay muchísimas sustancias más que los grupos de la mafia ya manejan, como anfetaminas, cocaína, todo ese rollo. Pero creo que por el clima de México, México podría vender de las mejores marihuanas. O sea, de parte hay otro negocio ahí muy fuerte que es el cáñamo, que es la parte fuerte de la marihuana donde con la que haces hasta camisas y demás, ¿no? Entonces sí siento que estamos avanzando hacia la regulación y tenemos que abrirnos ya, ¿eh? Oye, ¿y cómo se dio esta unión? Ya sé que estamos viendo ahí la fotografía, pero ¿cómo se dio esta comunicación con el señor Vicente Fox y contigo? Pues mira, lo que pasa es que Fox tiene un par de socios que son unos empresarios muy jóvenes que los conocí en Tulum, empezamos a platicar y a mí me interesa mucho y el rollo. Y entonces me invitaron, estuvimos platicando muchos meses hasta que llegamos a un arreglo y ahí fui al Rancho San Cristóbal, hicimos una asamblea y compré capital social. Y también Marcos adquirió un poco de capital social. No, pues felicidades por esto, Robert, de verdad. Fíjate que el presidente Fox es un empresario muy inteligente porque él estuvo al frente de Coca-Cola, es un hombre con mucha visión, se la sabe mucho y es muy educativo estar en una mesa con él porque como empresario se la sabe y bien. Sí, sí, bueno, y tú también. Roberto, te saluda Lalo Carrillo. Tú eres un gran empresario, mira. ¿Qué pasó, mi Lalo? Tienes ropa, hoteles, ahora lo de la marihuana y aparte no le pierdes porque recientemente se dio a conocer de la casa en Acapulco que andas rentando. Haznos una rebajita que de 35 mil a 50 mil pesos la noche. Que la haremos cuando quieras, hombre. Tú nada más veas. Como ya dijo, ahí nos vamos, ¿no? Oye, Beto, ¿qué casa está rentada en Acapulco? Mira, lo dejé callado con la pregunta. Sí, no sé. Esas imágenes que estamos... Es que no, es que se le acabó el crédito del teléfono. Ahorita vengo a la tienda. ¿35 mil pesos de la noche? Es que dicen que esa casa... Mira, esa casa está valuada en lo que está valuado el anillo de Belinda, 60 millones de pesos. O sea, Belinda podría comprar la casa, ¿no? Dicen que tiene tres albercas, muchas habitaciones, cuarto de televisión. Y las brisas, me supongo, ¿no? Me imagino, y que son de 35 mil a 50 mil pesos. 45 mil en mes o menos. A 50 mil pesos la noche. Oye, Beto, ¿dónde está esa residencia? Esa está en las brisas. Ok. ¿Sabes quién era mi vecino? ¿Quién? Amado Carrillo, el señor de los cielos. ¿Es donde te casaste, Roberto? Tiene una casa, no. La que me casé es casa de mi prima Bonny, que se llama Sábalos. Ok. La casa de Amado Carrillo se llamaba Los Elefantes. Ok. Y tiene 20 habitaciones, elevador y la madre... Y con linda barda, con barda, la hizo el mismo arquitecto que la mía. Ajá. Oye, ¿y de ir cuándo vamos o qué? ¿Por qué? ¿De ir quiénes? A la vez, Amado Carrillo no, mejor yo me quedo en la mía. ¿Eh? Oye, porque esa casa está espectacular, ya la conocimos por medio de tu reality, que ahí dicen que grabaste pues gran parte de reality y está espectacular esa casa, ¿eh? Y está muy linda, aparte, bueno, tiene playa privada y tiene un excelente servicio. Tengo unas cocineras de cuidado, se llama Casa Ensenada. ¿Y si la estás rentando, Roberto? Te saludaba. ¿Y si la estás rentando? Sí, sí. ¿Por día, por semana? Se renta muchísimo, se renta por día. ¿Y el precio ya no lo puedes confirmar, por favor? Pues mira, son 36 mil en temporada baja y son como 55 mil en temporada alta diario. ¡Wow! Pero te incluye a seis personas de personal, meseros, cocineros, todo el rollo. Y el amor de tu vida, no, no, no te incluye por ese precio. Oye, para solo... Bueno, y este, a ti yo me rento si quieren. Oye, Beto, oye, Diamante, pero ¿cómo tiene playa privada si está en las brisas? Las brisas tiene playa. Bueno, bueno, si es que la mayoría de las casas lo que tienen ahí es una vista, ¿no? No, 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 hay muchas, hay como 14 casas que dan al mar, entre ellas está la de al lado mío y la mía. ¡Wow! Sí, pues ese es el plus. ¡Oh, qué, no, pues está maravilloso! De hecho, tiene una bahía que le llaman... Tiene una bahía que se llama Ensenada y es a donde llegan las ballenas. Tenemos que ir a hacer un reportaje, Roberto. ¡Qué lindo! Todo el equipo de... Cuando quieras, Moni, ya sabes. Sí, ahí vamos todos. Bueno. Roberto Palazuelos, te mando un cariñoso abrazo. Los quiero mucho, gracias por estar pendientes de mí. Y bueno, este, todo mi cariño a Andrés García, mi admiración y claro que... Que siempre hasta la muerte, amigos. Hasta sí, yo lo sé. Qué bueno. Gracias, Roberto, buenas tardes. Gracias a ustedes, bye. Bye, bye. Pues ahí están, me deben, ¿eh? Lo de la invitación, ahí luego nos vamos.